Hace un ratito nada más, fue presentado Hernán Bernardello, este centrocampista de 32 años, que viene para reforzar el barco pirata en la Primera Nacional. ¿Qué es tu llegada a Belgrano? Bueno, lo vengo diciendo desde que arrancamos. Las mejores, con ganas de que salga todo bien, de que el club vuelva lo antes posible a Primera División. Es un proceso distinto, pero que hay que llevarlo de a poco, pero siempre con trabajo, con seriedad, con humildad, y buscando lo mejor para el club. El mayor desafío es que vuelva a la Primera División. Sí, creo que eso lo quiere toda la gente de Belgrano. Entonces, la ilusión es esa, el deseo es ese, pero tampoco hay que precipitarse y volverse loco, porque es una competencia larga, con rivales muy duros, y bueno, hay que ir con tranquilidad también.